Descubre los secretos asombrosos de las mariposas. Las mariposas pueden ver colores que los humanos no pueden percibir, ya que tienen receptores de luz ultravioleta en sus ojos. Algunas especies de mariposas migran miles de kilómetros durante su vida, como la mariposa monarca que viaja desde Canadá hasta México. Las mariposas tienen una increíble capacidad de regeneración, pudiendo regenerar partes de su cuerpo, como alas o antenas, en caso de daño. No te pierdas más curiosidades. Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo más contenido.